La dimensión conocida, un podcast en el que te abriremos las puertas a las dimensiones de la tecnología, la educación, el crecimiento personal, la vida profesional y mucho más. Bueno, para iniciar el podcast quisiera dar como la definición que uno puede más asemejar a eso, que es básicamente ese acto inconsciente que uno mismo hace para cuando tiene un gran cambio. Eso es muy común porque uno está como preparado para ciertas cosas, pero como uno ya está en la zona de confort y no quiere salir de ahí, entonces eso hace que uno tome ciertas acciones que no dejan que uno a veces esos cambios o esos pasos a seguir. Sí, es verdad. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar con este autosaboteo? ¿Qué es lo que tú nos recomiendas que hagamos? Bueno, para ello hay varias situaciones que pueden servir, que es como eliminar esas creencias negativas que uno a veces tiene en la mente, yo no puedo, yo no soy capaz o tal persona mejor que yo. Tener motivación, a veces uno no está lo suficiente motivado por alcanzar una meta. Eso hace que uno como que se contenga un poco y uno dice, uy no, pero es que esa meta está como muy lejana para mí, entonces uno empieza, no, no voy a empezar ni siquiera a hacer nada porque si la meta está tan imposible, pues ya para qué empiezo. Y uno empieza ese mismo autosabotaje para tener esos cambios. Suele pasar. ¿Les ha pasado, muchachos? Sí, sí, me ha pasado. De hecho, cuando estaba como haciendo la investigación de este podcast y este tema que es el autosabotaje, llegar a entender por qué uno se sigue jodiendo a sí mismo es muy difícil y para entenderlo, llegar al punto hay que hacer mucha autoreflexión. Creo que a veces eso es lo que nos hace falta en este tema del autosabotaje. A mí me pasó que mientras hacía la investigación para este tema, me di cuenta que yo me estoy autosaboteando y llevo autosaboteándome año y medio con el desarrollo de mi tesis. Y fue severa terapia hacer esta investigación. Encontré una frase en uno de estos múltiples lugares en los que estuve investigando que decía muchas veces el miedo y la indecisión nos paralizan disfrazándose de argumentos racionales. Y uno empieza entonces a decirse, es que no puedo, mejor lo hago después, porque es que después probablemente voy a poder tener estos y estos materiales para hacerlo. Y empiezas a generarte un montón de argumentos que te dan la suficiente base para decir, sí, estoy tomando la decisión correcta al postergar o al rechazar o al renunciar a un sueño, que de hecho uno sí tiene, pero tiene mucho miedo de poder alcanzarlo y también tiene mucho miedo de poder fracasar. Y lo que tú mencionas, Ana, es muy importante, porque a veces solemos ver las cosas de qué pasa si pierdo, pero nunca el qué pasa si yo gano. A veces es como, quiero hacer esta cosa, no sé, quiero invertir tanto dinero en X, en X empresa, y es como, qué pasa si pierdo un peso, pero nunca uno se pone a pesar, ¿y qué pasa si gano mil? Y ese qué pasa si pierdo es tan fuerte que hace que uno mismo se autosabotee las cosas que quiere hacer. Claro, entonces para comenzar bien estructurado esto, ¿cómo nos puedes definir tú, Fernando, por qué es importante reconocer el sabotaje cuando esto nos está atacando? Es importante reconocerlo porque no nos deja avanzar, siempre nos mantiene en un mismo punto, nos mantiene en nuestra zona de confort y eso alimenta nuestros miedos, entonces nuestras inseguridades, todo eso hace que nos mantenga ahí, 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 y si uno no lo reconoce, uno nunca va a poder salir de eso y no va a conseguir aquellos sueños o metas que uno se propone. Claro, eso suele pasar. Es que ese choque como entre necesidades y deseos que uno tiene, a veces hace que lleguemos al autosaboteo y nos autosaboteemos automáticamente. Por ejemplo, apostar la plata del arriendo, accidentalmente, a propósito. Dejar pasar la fecha límite para graduarse de tu pregrado, de tu posgrado, o dejar para lo último, yo qué sé, un examen, emborracharte un día antes de una presentación de trabajo importante. Es una manera subconsciente que tenemos nosotros como los humanos y lo hacemos a propósito como para prevenir el dolor y manejar el miedo. Obviamente hay muchas maneras de autosaboteo, lo que yo doy son unos ejemplos. Siempre muy ligados como al trago y a dejar pasar las cosas, que está mal, eso está mal. No lo hagan. Sí, pero puede pasar cualquier otra cantidad de cosas. Hay personas que creen que uno crea situaciones para precisamente no cumplir con los compromisos que tiene. Entonces, no sé, no digo que uno vaya y a propósito vaya y sea accidente, pero pues no sé si les ha pasado que tal vez antes de algún evento muy, muy, muy importante, algo pasa y es como, ay, yo no sé por qué pasó esto, pero pues igual como que les abotea las actividades, ¿no? Sí, es como que uno mismo, como que uno mismo, no sé, siente esa falta de... Seguridad. Como de seguridad. Entonces uno dice, uy, no, no sé, yo veo esto, por ejemplo, un bus y voy para un, no sé, una cita con el odontólogo porque me quiere operar las muelas y yo siento que las tengo bien, pero entonces uno dice, y la cita es a las 7 y es que son las 6 y 30 y el bus dura 30 minutos exactos, entonces puede que alcance a llegar o puede que no, ya que ya, mejor no voy. Y eso mismo uno se autoengaña para justificarse esa respuesta que en el fondo es lo que se quiere, pero no está dejando a la persona realmente avanzar y pues que es lo que nosotros mejorar como personas que es lo que buscamos cada día. Entonces para resumir o pues ir como poniéndole puntos a esto, hay dos maneras de las que ustedes han hablado que si uno se puede sabotear. Una es conscientemente y escuchando esa vocecita que te dice, no vas a ser capaz o de pronto si hago esto igual me va a ir mal o es que como igual yo no sé hacer esto, entonces pues no lo hago. Y la otra manera es generando situaciones que me evitan llegar a ese lugar, ¿verdad Fer? Sí, eso básicamente es como son las defensas que uno tiene. Entre comillas. Defensas entre comillas que uno mismo tiene para autosabotearse y justificarse, porque no solo el autosaboteo si uno se justifica, uno dice, pero es que Pepito montó una panadería y no le dio, entonces yo para qué voy a montar la mía si tampoco me va a dar. Y uno se justifica para no dar ese paso más. ¿Hay más maneras? Pues yo me iba a referir al ejemplo que dio Fernando, que es como cuando tú te autosaboteas previendo el futuro y el futuro siempre lo vemos de manera muy negativa. Entonces un ejemplo, el que decía él, alguien tiene como un negocio o un proyecto, le fue mal, y tú te estás autosaboteando en tu cabeza mirando tu futuro, o el futuro, sí, a lo que viene, de la manera más negativamente posible. Eso es una manera de autosabotearse y lo hacemos creo que en todos los aspectos y a veces por eso ni siquiera alcanzamos o nos lanzamos a probar nuevas cosas, a aprender otras nuevas y demás cosas que nos pueden llegar a servir y que en un futuro vamos a estar como arrepintiéndonos por no haberlo intentado. Hay una cosa que yo quiero decir al respecto y es algo que aprendí hace unos años y es que cuando una de las cosas que uno debe hacer para amarse a uno mismo es no aterrorizarse, el terrorismo no es solamente externo sino interno y eso que tú dices, Juan David, es lo que pasa cuando uno se está haciendo como terrorismo a uno solo. Encuéntranos como arroba GCF Aprende Libre en las dimensiones de Facebook, Twitter, Instagram y demás redes sociales. Yo encontré ciertos tipos de sabotaje que uno puede identificar fácilmente para saber en qué se está cayendo en este hábito. ¿Cuáles son? Por ejemplo, como les contaba, esto de verdad me ayuda a ver que yo me he estado autosaboteando con mi tesis que por lo cierto tampoco he iniciado. Por ejemplo, no acabar las cosas y es una explicación sencilla de pues es que si yo no acabo, pues no voy a poder fallar. Si las acabo, en cambio, tengo la excusa de pueden salir mal. También puede pasar que se procrastine, es decir, dejarlo para después y para después y después inicio y comienzo la próxima semana en forma, pero la próxima semana se me vuelve un mes. Otro tipo de autosabotaje también es el perfeccionismo, porque es que si no está perfecto entonces está mal. Y a veces simplemente hay que seguir y uno se equivoca y falla, pero es normal y debes de avanzar. Es que fallar es de humanos y ese perfeccionismo es muy común en el autosabotaje porque todo siempre se va a poder hacer mejor. Si uno está diseñando un carro, siempre se va a poder diseñar mejor. Y en ese punto de vista uno nunca va a llegar al punto máximo porque ya las llantas me quedaron súper lindas del carro. Bueno, ahora vamos a las puertas. Las puertas. Y ya cuando terminas, no sé, el motor, todo eso, después vuelves a las llantas donde iniciaste. Y dices, pero esas llantas eran que más bonitas grandes. Entonces, no sé, nunca terminaste el carro que querías hacer y así vas postergando, postergando y se relaciona con lo primero que decías, de no finalizar las cosas porque tú dices, pero es que cómo lo lanzar con las llantas así medio flojas. Entonces, esperemos a que las termine. Listo, le arreglaste las llantas. Pero después te diste cuenta que la puerta ya no estaba tan bonita como la querías. Y vas en ese, como en ese... Como en un lapsus donde vas poniendo excusas y poniendo excusas y todo se va asociando a una cosa a otra. Y luego finalizas, digamos, quería lanzar un carro y nunca lo lanzaste porque te quedaste ahí patinando, buscando el perfeccionamiento del prototipo del carro en este ejemplo y ya, y nunca llega. Bueno, pues yo siempre en la universidad cuando estudiaba hubo un profesor que fue muy bueno y él siempre decía que el mundo está lleno de muy buenas ideas, pero que muy pocos las ponen en acción. Entonces, creo que eso está muy ligado al autosabotaje. Más, ¿ustedes han escuchado hablar del término el síndrome del impostor? Sí, claro. A mí me pasa a veces que uno cree que no es suficiente nunca. Exacto. El síndrome del impostor viene muy, muy ligado también al autosaboteo, que es de lo que hablaban ahorita. Cuando nos ponemos en una posición muy negativa, no nos es fácil reconocernos a nosotros mismos y dejamos todo a medias. Entonces, yo creo que cuando llegamos a este nivel del autosaboteo en que ya llegamos a tener un síndrome del impostor, o bueno, es muy difícil saber si se tiene ese síndrome también. Pero yo creo que a partir de nuestros comportamientos podemos ver si sí o si no, porque no está de más como hablar con alguien o consultar a alguien que lo pueda guiar a uno, porque sí es muy importante, si uno se está autosaboteando mucho en su vida, creo que buscar ayuda con un profesional que lo pueda guiar a uno en sus proyectos o en sus ideas, aclarar un poco la cabeza. Sí, claro. Ese síndrome del impostor es bien importante identificarlo porque hay veces que uno está haciendo las cosas y cree que no es capaz o cree que no tiene la suficiente información para poder hacerlo. Pero en realidad, como lo he dicho en otros podcasts, lo importante es comenzar así vayamos aprendiendo en el camino porque no todos aprendemos, o sea, no todos podemos hacer las cosas con el 100% de los recursos. Simplemente hay que comenzar. Pero bueno, continuando con el tema, yo quisiera saber cuáles son las causas del autosaboteo. Bueno, yo encontré que existen una gran cantidad de posibles causas. Sin embargo, aquí les voy a dar una listica para que vean como si alguna de ellas se pega a su caso. Primero, tener problemas para priorizar los objetivos. Es decir, yo puedo querer terminar mi tesis, aprender a manejar, irme de viaje y, yo qué sé, comprar una casa. Pero necesito tener objetivos claros y cuál es la prioridad de cada uno de ellos para saber qué tengo que hacer. Si no, voy a empezar a picar en todo lado y no voy a terminar haciendo nada. La otra puede ser falta de autocontrol, falta de automotivación o altas presiones durante la infancia. No saber realmente qué es lo que se quiere conseguir. Esto es muy importante. También puede ser a causa de baja autoestima. Porque si no crees en ti mismo, entonces, ¿cómo vas a esforzarte para conseguir algo que de verdad deseas? Aquí yo puedo hacer una cuña. Adelante. Para el bajo autoestima y todo eso, pueden ingresar a gcfglobal.org y buscar nuestro curso de áreas de la vida. Continúa, Ana. Bueno, muy invitados, entonces. Junto con el de falta autoestima y que también se relaciona en los cursos que tenemos en vida diaria, también puede ser falta de seguridad en uno mismo. Pueden ser creencias limitantes de que la persona no merece el éxito propio. O sea, qué triste uno no creer que uno merece tener éxito, pero esto nos puede pasar a muchísimos. A veces uno mismo no se da el valor que uno tiene y uno siempre se siente inferior a los demás que porque, no sé, que el otro tiene mejor casa, que porque tiene mejor carro, que porque tiene una esposa más linda. O sea, y uno nunca se da el valor y ya. Yo también estoy bien, estoy contento, estoy feliz. Como decía una compañera mía, el pasto siempre es más verde. Ah, el pasto del vecino siempre será más verde. Exacto. Eso era. Y uno siempre es súper crítico. Otra cuña. No, uno siempre es súper crítico. Y siempre se está comparando. Creo que también esto es una causa del autosabotaje, estar comparándose con los demás. Creo que cada persona tiene su proceso, tiene su... Sí, tiene sus procesos, sus maneras de desarrollarse y pues estar comparándose con los demás lo va a llevar a cada persona y a uno mismo al autosabotaje, a no hacer nada con los proyectos que se tienen. Exacto. Por ejemplo, hay otro tipo de cosas que pueden pasar que son tener objetivos impuestos por terceros. No sé si conocen estos casos donde... ¿Como cuando no está en el colegio? Por ejemplo. Tal cual. Como cuando dicen como es que mi papá fue abogado y mi abuelo fue abogado entonces yo debo ser abogado pero nunca consiguen graduarse de derecho. Pues es porque de verdad no es lo que anhelan pero quieren lograrlo porque sienten que es una presión que tienen que cumplir. También puede ser por temor al fracaso. Podcast que también ya existe. Vayan a hacerle clic a escucharlo. Temor al cambio y a salir de la zona de confort. Conflictos internos que son estas creencias ilógicas e irracionales de las que yo creo que de pronto hablaremos después o también ya también hemos ido tocando alrededor de este podcast. Temor a no estar a la altura de las expectativas de los otros que es un poco relacionado a lo que hablábamos de el síndrome de lo impostor. Y bueno ya como les decía un poco de las creencias irracionales que son ese tipo de creencias que nos hacen pensar que nos bloquean, que nos limitan que son esos pensamientos de yo no puedo es que yo no soy capaz es que yo no tengo es que yo no merezco. Pero entonces ya esas son como todas las señales y las creencias que pueden habitar en nuestra mente entre muchas otras con las que podemos ver si estamos siendo víctimas del autosabotaje si nos estamos haciendo víctimas a nosotros mismos. Exacto. Y ese tipo de cosas esa lista que mencionaste es lo que nos lleva a sentir esos miedos las inseguridades esa falta de control esa pérdida de autoconfianza entonces es bueno preguntarse cuando uno está como en un proyecto nuevo bueno ¿yo soy bueno para esto? Sí ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿qué es lo que me está frenando? Y con ese listado que tú mencionaste anteriormente decir efectivamente me estoy autosaboteando y analizar la cosa ¿por qué? ¿por qué lo estoy haciendo? ¿cuál es el miedo que estoy enfrentando o que no estoy enfrentando para poder conseguir esa meta? Claro Fer y entonces ahí ¿cómo haríamos para poder solucionar el autosabotaje? ¿tú qué nos recomiendas? Lo primero como dice el filósofo conocete a ti mismo cuando uno se conoce en serio uno empieza a eliminar todas esas creencias negativas y no sé uno dice yo soy bueno con las manualidades y quiero crear tener un taller de jarrones en barro y uno sabe que no es bueno empezar y tener paciencia porque a veces pasa que uno quiere estar en el resultado pero no en el camino ni en el proceso entonces uno uno puede ver como las personas no sé es que Steve Jobs da un discurso y vende 500 mil millones de celulares pero uno se pone a pensar uno nunca le pone a pensar ¿cuál fue el camino de Steve Jobs para hacer eso? ¿cuántas veces fracasó? ¿cuántas veces equivocó? y esa paciencia no lo lleva a uno y eso es poco a poco ¿ahora yo puedo hacer la cuña? claro por ahí hay un dicho que he escuchado mucho que todos conocen la victoria pero pocos conocen la historia todo tiene un camino es necesario saber cuál es el dolor que quieres soportar y cuánto dolor estás dispuesto a soportar también eso está en un libro que se llama el sutil arte de que no te importe un carajo de Mark Manson se los súper recomiendo continúa Fer hay ciertas técnicas que a personas les han funcionado a mí me han funcionado personalmente para evitar el autosaboteo una vez uno lo entiende uno dice me estoy autosaboteando de esta o de esta forma hay ciertas técnicas que le sirven a uno por ejemplo escribir las metas uno por lo general digamos acá en nuestro país Colombia uno siempre lo hace el 31 de diciembre uno coge las 12 uvas pide un deseo y por lo general son las metas del siguiente año pero uno se queda hasta ahí pero si uno las escribe y uno dice bueno para montar mi panadería tengo tantas metas entonces uno empieza ah bueno ya me vi todos los videos de YouTube de cómo hacer el mejor pan horneado de la ciudad check como no sé qué hace un panadero más pero siguiendo la lista donde consigo donde consigo la mejor masa exacto y uno va haciendo cuál masa levadura 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 la harina entonces así uno va teniendo esas metas esos objetivos y así uno puede ir chuleando y cada vez que uno va chuleando un objetivo una meta uno va teniendo más motivación porque uno dice ya voy a la mitad del camino ya veo un 30% o un 70% y eso hace que uno siga adelante otra situación que a veces no sé por qué la gente no lo hace que es contárselo a los demás uno le dice o sea alguien de confianza que le ayude a uno porque si es alguien de esos roba energía no de esa gente que tiene mucha confianza y uno le dice un consejo como una mano amiga exacto veanos que yo quiero no sé alimentarme mejor entonces ese amigo que le dice a uno venga no se tome esa gaseosa mejor cómprese un jugo o tome agua una naranja o una naranja de postre o algo así eso también es muy útil porque no solo está uno sino está otra persona detrás de uno apoyándolo y así uno se compromete con uno mismo y con los demás hacer las cosas y pues idearse un plan no sé decir lo que yo les decía ahorita de la paciencia todo tiene un paso a paso en el caso de Ana de la tesis uno decir bueno tengo que empezar que es lo importante y uno sabe que una tesis no se hace en un fin de semana si es voy a traducir y la hago como un trabajo normal sino un proyecto entonces uno hace un plan bueno de aquí al 10 de marzo voy a tener por el marco teórico que es lo más aburrido de aquí al 30 y voy a tener la investigación de esto Ana tú puedes una investigación de campo en tal tiempo y uno va haciendo ese plan y lo va anotando y va tachando sus metas y así seguro uno va a salir adelante hashtag fuerza Ana haz tu tesis avanza con Ana Ana gradúdate por favor bueno ¿alguna otra recomendación o técnica Fer como para ir resumiendo todo? yo tengo una yo no soy Fer pero te puedo dar una bueno Juan David danos tu técnica bueno yo creo que vemos siempre como una salida cuando nos estamos autosaboteando y creo que se pueden tomar muchos caminos entonces creo que la visión del problema que tienes o la visión del proyecto que tienes puede cambiar todo entonces tomar caminos diferentes también puede ser una buena opción no solo hay un camino y muchas veces nos enfrascamos solo como en una manera de verlo y lo otro es intentar como que las acciones y las acciones o las inacciones porque a veces las inacciones también pueden hablar o sea lo que no hacemos todas todas traigan o sea todas sean hechas desde el amor como desde la compasión y el amor todo sea hecho como con cariño y con tranquilidad de las decisiones que se toman porque muchas veces se toman decisiones que terminan dejándolo a uno más intranquilo que lo que se pudo haber hecho entonces pues si uno va a tomar una decisión que lo deja intranquilo o que no le da paz es mejor yo creo que accionar claro listo Ana ¿tienes alguna otra técnica que se pueda usar para eliminar el autosabotaje de tu vida y terminar tu tesis por favor? pues ya como les conté a mí me ha estado dando muy duro este tema y cuando desde que lo investigué entonces me sentí muy culpable porque como así que yo misma me estoy haciendo zancadilla porque a la larga el autosabotaje es eso yo me estoy haciendo zancadilla a mí misma para terminar mi tesis y encontré dos cosas que me parecieron muy importantes y porque eso también se carga una vez has descubierto que tú eres quien te estás autosaboteando necesitas hacer las paces nuevamente contigo mismo para poder terminar tu proceso y lo primero fue que no te castigues sí la embarraste sí no hiciste la investigación para el momento que tenías que hacerla y la has estado postergando pero tampoco es decirse soy el más bruto por haberlo hecho porque eso es conservar y continuar en el mismo autosabotaje además de no no castigarse también es importante identificar los momentos en los que uno se está dedicando a esa autocrítica y a este y a este tratarse tan tan fuertemente a cada uno porque esos momentos en los que uno se está hablando mal a uno mismo que se está tratando de una manera que es que si uno se está tratando de una forma que no le gustaría tratar a otro pues ya apartamos de ahí estás haciendo las cosas mal y estás haciendo injusto contigo mismo y como decía Juan esto es un proceso que requiere de misericordia propia de que requiere que se haga con amor que se haga con tranquilidad de otra manera es imposible cómo vas a alcanzar aquello que deseas si eres cruel contigo mismo y lo que decía Fer tener siempre los objetivos presentes entonces en mi caso hice un tablero de corchos con fechas para saber cada parte del proceso que necesito hacer para poder terminar a diciembre esa bendita tesis y graduarme y lo que tú acabas de hacer es uno de los pasos más importantes para evitar el autosabotaje que es dar ese pequeño paso y las grandes cosas no se consiguen de un día para otro todos son pequeños pasos entonces ya tienes el paso del tablero ahora ya tocas que empieces a tachar el tablero hasta que consigas todo para tener tu tesis y podamos celebrar por favor yo quiero ir a tu grado Ana yo también todos queremos ir a tu grado y todos queremos contar por el podcast a nuestros oyentes que ya te graduaste exactamente eso podría ser un tema para un capítulo del podcast cuando Ana se graduó y logró terminar su tesis como hacer una tesis por Ana Gómez y ya para finalizar pues como como un consejo muy personal que yo les doy pues que lo utilizo mucho es que tanto los días buenos como malos pasan uno al otro día se levanta y ya entonces si uno piensa en lo malo que me pasó hoy y no quiere seguir al otro día uno se va a levantar y va a enfrentar esa cosa mala que le pasó pero ya y así mismo va a pasar con el día bueno porque a veces uno es como bueno, 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 bueno y un día malo y se fue al piso todo pasa y todo puede mejorar claro listo entonces voy a hacer un resumen de las técnicas que se pueden usar para poder controlar el autosabotaje Ana quería hacer algo más yo les quería compartir la frase que puse como en la cabeza era de mi tablero de corcho y es una pregunta si no tuvieras miedo y supieras que no puedes fracasar ¿qué harías? listo anoten muchachos ya anotado pero quiero escuchar el resumen listo el resumen es el siguiente para poder tú luchar contra este autosabotaje lo primero que tienes que hacer es escribir las metas comenzar a realizar esas metas y a medida que vayas cumpliendo con tus metas te vas a ir sintiendo más animado y más motivado contárselo a los demás hay algo muy importante y es que hasta podrías hacer un grupo en el que vayas contando el proceso de tu proyecto yo por ejemplo con el tema de mi libro hice un grupo en el que voy contando qué es lo que voy haciendo paso a paso y la gente te va dando ánimos también hacer un plan paso a paso todo se puede ir haciendo de a poquitos y ya que no es un needle mover esto es un tema que creo que no sé si fue Fer o Juan David el que lo dijo pero es primordial saber decir no a las cosas que me están alejando de mi meta entonces es estar muy enfocado con lo que quiero hacer y no hacer lo que me quita paz no te castigues si has procrastinado o si no has hecho lo que tienes que hacer desde hace mucho tiempo no te autocritiques no te trates a ti mismo como no tratarías a los demás o sea así tal cual como trata a los demás como quieres que te traten a ti precisamente pon esto pero en positivo también tanto lo bueno como lo malo pasa entonces trabajar los días buenos trabajar los días malos y por último la pregunta de Ana es si no tuvieras miedo y supieras que no puedes fracasar ¿qué harías? entonces si tú tienes un sueño si tienes un proyecto entre manos identifícalo y sigue esa corazonada en edu.gcfglobal.org encontrarás todo lo que necesitas para poder llevar ese sueño a cabo este fue un podcast creado por gcfglobal donde podrás crear oportunidades para una vida mejor de la vida mejor de la vida mejor de la vida mejor